Continúan las reacciones sobre el polémico video viral en redes sociales donde se muestra espuma saliendo de un canal de aguas en la vía La Unión La Victoria. Esta vez, el gerente de Azorrut y la directora seccional del ICA aclaran a la opinión pública que esto no afecta los cultivos de frutas que se comercializan en el norte de nuestro departamento. Quiero aclarar a la opinión pública que el tema del video que se viralizó no es responsabilidad directa de las producciones agrícolas que se realizan en la región RUT. Quiero aclarar que no es por ninguna práctica de lavado ni por ningún químico que se utilice dentro de las prácticas productivas. El canal interceptor sufre si somos conscientes de una contaminación que es producida por las lagunas de oxidación que le caen a ese canal interceptor de los tres municipios pertenecientes al distrito de Riego, Roldanillo, La Unión y Toro. Cabe mencionar y para dejar de claridad a la opinión pública que este tipo de prácticas como se mencionan o se quieren hacer ver en el video no son dentro de la producción de frutas y por ende no afectan la calidad de los productos que se producen en la región RUT. Por el contrario son unas frutas de la mejor calidad y son de consumo masivo a nivel nacional e incluso hay algunas empresas de usuarios que ya están buscando certificaciones para la exportación de estos productos. El video comentario es que dicho canal recibe las aguas de escorrentía de la cordillera occidental así como los vertimientos que llegan a la planta de tratamientos de aguas residuales de Roldanillo, provenientes de algunas veredas como Santandita, El Rey, Morelia, Higueroncito, Higuerón y Pontachuel. Aparentemente las altas precipitaciones de los últimos días han ocasionado que aumente el caudal del agua que llega a este lugar, ocasionando la formación de espuma. Este fenómeno se genera debido al líquido que viene con gran concentración de carga hogar. Es importante mencionar a la comunidad que todo lo concerniente a las alteraciones del medio ambiente y cualquier impacto ambiental que se genere en las regiones no es competencia del Instituto Colombiano Protecuario ICA.